hola a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y hoy voy a hacer el review de los brush marker pro de karim así que espero que os guste mucho a ver lo primero que tenemos esta es la caja son los karim brush marker pro como dije antes la verdad la caja estéticamente es súper bonita y en el envoltorio venía bueno pone que hay 26 colores y hay como un difuminador por así decirlo la verdad hay muchísima variedad y son súper bonitos vienen unas explicaciones pero bueno están en otro idioma pero bueno vamos a abrirlos es preciosísima cosa que no se lo voy a quitar vamos a abrirlos wow están preciosísimos todos los colores voy a enseñar así un poquito vienen 27 colores más este de aquí sinceramente la variedad de colores es buenísima hay muchísimos así que ahora sólo falta que sean muy buenos a ver voy a enseñar el rotulador la verdad son bastante bonitos así que os voy a enseñar la punta la punta se ve algo así la verdad están bien bonitos así que vamos a hacer el swatch de todos los colores bueno este ha sido el swatch de los colores la verdad los colores están preciosísimos y hacen el lettering increíble de verdad lo habéis podido ver en la punta que es súper flexible bueno ahora voy a hacer un lettering para que veáis lo bien que funcionan y que la verdad valen bastante la pena con el color más oscuro voy a intentar hacer un degradado y lo voy a degradar con el blender ver no ha quedado muy bien pero bueno yo creo que se hace algo así la verdad sinceramente me han encantado estos rotuladores están súper bien de variedad de colores increíble y la verdad lo recomiendo mucho a ver la verdad no han estado muy caros o sea normal o sea para lo buenos que son y la y la de rotuladores que vienen pues está bastante bien y la verdad es que me ha encantado la flexibilidad de la punta de la punta cosa que está increíble y bueno yo creo que ha sido todo de este review la verdad están increíbles los rotuladores están súper bien me han encantado la de colores que venían la flexibilidad de la punta y todo o sea están súper bien así que bueno chicos espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido no os olvidéis de darle like y suscribiros así que bye